Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias a los organizadores por la invitación. No, no, no. No se pierdan ese detalle. El promotor número uno, no número uno, pero gran promotor de las alpargatas por el mundo. Bueno, la idea de la charla de hoy es compartirles un poco, por un lado, un modelo de análisis, de pensamiento, que es el, por un lado, que lo utilizo yo para trabajar, para tomar decisiones, y que también lo podríamos ver como una de las partes esenciales o fundamentales del proceso de evolución en el que estamos inmersos como especie, como humanidad en este planeta. Y algunos casos concretos bajados a la Tierra de trabajos que vengo haciendo en estos últimos años, siendo argentino de Buenos Aires y desde Buenos Aires al mundo, como es el título de la reunión que nos reúne hoy acá. El principio que ponemos así, cómo pensamos, y los voy a invitar a que me acompañen en esto, que es un ejercicio súper simple, pero que nos puede servir para ver esto que les estaba comentando recién. Trazamos una línea y le ponemos posibilidades. ¿Qué son estas posibilidades? Nosotros cuando pensamos y cuando analizamos, ya sea algo que un negocio, o unas posibilidades de X cosa que querramos hacer, o inclusive en el campo de la ciencia, de la física, etc., podríamos determinar un límite de esas posibilidades que puede variar, sobre todo en función de cada uno, o del conocimiento. Bueno, ahora en paralelo trazamos una línea que le ponemos opciones. ¿Y qué pasa? Si vemos este gráfico, súper simple, y vemos que donde ponemos posibilidades, estamos poniendo cuál es el límite que estamos viendo nosotros para hacer algo, que es algo que nos está limitando en las acciones, o como decía también, puede ser en el campo de la ciencia, de la física. Sobre eso, muy probablemente, dependiendo del caso de cada uno, podemos tener distintos niveles de opciones. ¿Qué son las opciones? Es fácil, es algo que yo puedo tomar concreto dentro de ese campo de posibilidades que estamos viendo. Y, otra vez, dependiendo de cada uno, podríamos ver distintos niveles de opciones que podríamos alcanzar, en el cual el ideal sería atender a que ese límite de posibilidades que estamos viendo, poder tomarlos a todos como opciones y poder elegir ahí adentro. Vamos a poner una línea nueva y la vamos a llamar velocidad. Velocidad en donde, si yo les pregunto a ustedes cuál sería el número que pondrían al final como límite en esa línea. Alguno dirá 300 kilómetros por hora, 1.000 kilómetros por hora, o la velocidad de la luz, como un límite de velocidad. Como cuál es el campo máximo de posibilidades que tenemos en este caso. Tachémosle el nombre y pongámosle 0 e infinito a esa misma recta. Y, ¿qué pasa si ahora ponemos eso que habíamos determinado como un límite máximo dentro de este gráfico? Debería estar más cerca de 0 que del otro lado. Tenemos acá un ejemplo de cómo estamos en un proceso en el cual tenemos una lógica que nos determina un límite de posibilidades y una lógica nueva nos va a traer un nuevo campo, un nuevo límite y estamos adentro de ese proceso y lo podemos aplicar tanto para casos, no sé, para tomar una decisión a nivel personal o para ver un negocio o para analizar cómo nos movemos, no sé, la física clásica con un límite física cuántica o la velocidad de la luz como un límite y como una nueva lógica nos puede llevar a ver nuevas posibilidades que están del otro lado y que son infinitas y que están dependiendo por lo general por una limitación de cada uno a nivel personal del conocimiento, de la ciencia, de la evolución de la humanidad. Respecto al anterior, un comentario que es importante y en los próximos slides vamos a volar literalmente un poquito más, es si pensamos como especie, como humanidad, estamos afectados afectados por la capacidad de desplazarnos por el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo concreto, antes de que Colón se animara a subirse a un velero, en Europa pensaban que el mundo era la mitad de lo que es, otros pensaban que estaba sobre una tortuga y dos elefantes. ¿Qué determina esto? Que nuestra capacidad de desplazarnos por el espacio, de movernos y cada vez más rápido, nos pone el marco a nuestra realidad, a cuál es nuestro mundo, en dónde estamos, en dónde estamos jugando. Bueno, y es algo a lo que hay que prestarle mucha atención y después lo vamos a conectar con eso de Buenos Aires al mundo y de no limitarse. Pero bueno, ese era el comentario sobre ese punto para llevarnos al otro que es, bueno, ¿en dónde estamos? Si yo le pregunto a ustedes y van a decir en Buenos Aires, en Argentina, bueno, yo les diría que empiecen a ver mínimo esto con una variable que si lo miran al planeta, ya lo conocen, los países de ahí no se ven. o sea, yo diría que no hay países. O sea, sí los tenemos, pero cuando vemos el planeta no vemos ninguna división de países. ¿Dónde está ese planeta en el que todavía muy pocos, cada tanto, estamos saliendo? Estamos. O sea, yo no, me encantaría, pero bueno, están saliendo cada tanto. está inmerso en una galaxia que la conocen, Vía Láctea, que hay como nuestro Sol. Solo en la Vía Láctea hay otros 100.000 millones de soles con sus planetas. Y esta galaxia, ¿en dónde está? Adentro de otros 100 billones de galaxias y supuestamente en abril de este año hubo un accidente en el acelerador de hadrones y se determinó que se dio un caso de Rainbow Universe que básicamente determina que alrededor del universo que conocemos en realidad estamos adentro de un proceso y es infinito. Bueno, y seguimos acá adentro de la Tierra mirando para afuera entendiendo en dónde estamos. Buenos Aires. Nosotros estamos en Buenos Aires. Pero es súper importante entender esto que les comentaba hace un rato para poner la dimensión correcta y invitarlos a que piensen desde ahí y entendiendo y entendiendo el proceso que les comentaba antes. Buenos Aires con por ejemplo, yo digo siempre que tenemos acá a los jugadores para jugar la Copa del Mundo pero nos tenemos que enfocar y nos tenemos que organizar y no pensar en función de las limitaciones de porque estoy en Buenos Aires voy a desarrollar un producto, un negocio para vendérselo a mi vecino sino ver el mundo completo como el escenario de juego y a partir de ahí ver cuáles son las ventajas competitivas que tenemos en nuestro país en nuestra ciudad en donde lo más importante que es el recurso principal de cualquier país y creo siendo el gobierno el primer activo que tenés es la gente y tenemos la gente con la creatividad la imaginación que tenemos que desarrollar estando acá o sea ese entrenamiento en otros lugares del mundo no está y eso es una ventaja al mismo tiempo que el nivel de educación y los recursos humanos con el conocimiento que le permiten sin ningún tipo de límite ir a jugar otro juego o X juego contra básicamente otros países o compañías globales que están por ahí basadas en otro lugar hay que trabajar obviamente no todo por ahí lo vamos a conseguir acá pero sí tenemos una muy buena base una ventaja competitiva hoy el tema que no hace falta que se los cuente del tipo de cambio termina siendo una ventaja competitiva si yo estoy en Silicon Valley y tengo que competir contra una compañía que le paga el sueldo a una persona que tiene las mismas capacidades tres o cuatro veces más con el mismo dólar acá tenemos tres personas eso es una ventaja que es hoy por ahí en otro momento tendremos otras variables pero eso es creo uno de los activos y una de las cosas importantes que tenemos acá que es esa capacidad y esa creatividad de estar sobreviviendo al sistema que cambia todo el tiempo eso apuntado hacia afuera es una ventaja gigante porque la gente no está acostumbrada a pensar así donde todo se mantiene constante cae uno que está acostumbrado a que el piso se le caiga todo el tiempo y tiene una ventaja importante vuelvo a la foto lo que es miremos esto como es el escenario de juego cuando estamos pensando en un negocio en un mercado en los competidores miremos el todo pensemos que el mercado es el mundo hoy estamos a un avión ocho horas cuatro o doce podemos estar en casi cualquier lugar del planeta y los invito a que cuando piensan que vean esto yo hago siempre el comentario de que para ir y meterse en otro país o sea te tomás un avión llegás estás en esas condiciones y para empezar a hacer a construir o hacer algún negocio no hay que pedirle permiso a nadie y eso combinado con Argentina con Buenos Aires es algo que creo es lo mejor que podríamos hacer para cada uno en forma personal y aparte para el país de focalizarnos hacia afuera y usar las 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 como un beneficio complementándolo por ahí con recursos en ese mismo escenario ahí en el planeta Tierra ahora les voy a mostrar dos ejemplos concretos que como les comentaba antes son cosas en las que estuve trabajando en los últimos dos años y esto fue un ejercicio que bueno ahí Claudio estaba comentando que me nominaron este no sabemos cómo pasó eso pero pasó no era el objetivo pero bueno en el año 2013 con una amiga compañera mía de Singularity University estábamos viendo la industria aeroespacial y la mirábamos la analizamos a ver bueno entendiendo el momento de esa industria que está es como si estuviéramos en los 90's con internet que es algo pum que va a explotar es irreversible se viene acelerando cada vez más y bueno decimos ¿por dónde empezamos? ¿por dónde entramos? y se nos ocurrió hacer una competencia que tenía dos o tres objetivos primero era abrir una puerta en la industria espacial lo más grande posible lo más rápido posible y dijimos a ver la parte más compleja cuando hablamos del espacio de un cohete el rocket science que es un motor de cohete y por otro lado estaba la idea de usar el crowdsourcing como un método para desarrollar tecnología dura entonces hicimos una alianza con una compañía que es esta noticia que está en TechCrunch con se llama Sunglass que es como una especie de autocad una plataforma de diseño colaborativo en la cual puede entrar gente en forma remota y trabajar en conjunto y hacer alguna parte o algún diseño o algo de ingeniería bueno pusimos un premio y planteamos algunas variables que fueron muy importantes para generar lo que les voy a contar ahora que pasó es dijimos bueno vamos a hacer una competencia para que se haga el primer motor de cohete que sea open source y que se pueda imprimir en una impresora 3D la condición de que sea open es que no era para nosotros pero estábamos yendo a una de las partes al rocket science algo muy complejo costoso así como que está lejano y lo que pasó es que en un periodo de cuatro meses participaron 7000 ingenieros de todo el mundo inclusive la NASA universidades de Canadá de Estados Unidos de Europa fanáticos de cohetes de todos lados y se pusieron a trabajar juntos y en cuatro meses teníamos 10 motores de cohete desarrollados en los cuales no pusimos ni un peso ¿cuánto sale tener una fuerza de trabajo de 7000 ingenieros? ni Facebook tiene 7000 ingenieros bueno nosotros sin un peso solo configurando una buena propuesta y lo que sí había le damos un premio al mejor diseño a los que más colaboraban incentivando la colaboración como una variable y lo que pasó bueno con cobertura en todos los medios del mundo y como les comentaba aparecieron distintos diseños de motores la NASA lo prueba y terminamos ahí nominados ¿qué pasa? esto se lo traigo como un ejemplo porque acá no fue necesario no hubo una limitación económica para llegar a este resultado sino estaba todo en la mano solo hay que pensar verlo y ejecutarlo tuvimos que hacer ahí una alianza y yo estaba acá en Buenos Aires o sea fui un par de veces pero estaba acá en Palermo y salió eso ese era el primer ejemplo rápido pero le quería mostrar algo bueno gracias gracias esto es Space AI eso que ven ahí es SOS en código morse que puede ser Save Our Souls o puede ser Space Operating System que es el producto de Space AI que es una compañía fundada por argentinos en Buenos Aires que lo que está haciendo es metiéndose en uno de los juegos por ahí más ambiciosos de este momento que está vinculado a un nuevo ciclo de la computación que es ahora la computadora se mueve sola es un robot y se representa como un auto autónomo un drone un UAV un satélite cualquier máquina que se está moviendo sola y vamos a ver cada vez más esto recién empieza y esto como les decía argentinos en Buenos Aires conectados con Silicon Valley yo paso una gran parte del tiempo allá de ahí vemos cuál es el escenario del juego a la par de las compañías más grandes del mundo y desde ahí es en donde qué es una una de las componentes importantes que sirve como ejemplo en este caso es Silicon Valley y en otro puede ser no sé Francia es estamos en Buenos Aires vemos ese negocio vemos ese mercado esa posibilidad y no nos limitamos en absolutamente nada vamos y qué hacemos nos paramos en el escenario correcto para hablar de esto y presentarlo en donde corresponde y usamos Silicon Valley para marketing para business development para conseguir algunos proveedores de partes locas que van vinculados a esto que lo que viene a hacer es traer a la mesa una nueva computadora para robots con 256 cores que funcionan en la tierra en el aire y en el espacio la misma máquina con un sistema operativo para esta nueva condición y todo hecho desde Buenos Aires pero hablamos desde allá ¿qué hicimos? como somos argentinos hace algunos meses que tuvimos el primer prototipo de un auto en donde nuestro objetivo no vendemos autos pero tenemos que mostrar el sistema operativo con sus programas adentro que tienen distintas funciones en este caso es uno que maneja Unmanned Grand Vehicles que son los de tierra un auto autónomo en una avenida en una calle o en el campo o en X y lo que hicimos tenemos este videito para mostrarles lo presentamos acá porque antes de mostrarlo en Silicon Valley tenemos que ayudar un poco a empujar acá esto como les decía es mostrar la capacidad mostrar el software y la computadora no hacemos autos eso lo integramos a cualquier vehículo eléctrico o no pero lo que ¡Gracias! ¿Estamos? Ahí hay un par, listo. Perfecto. Dos preguntas. ¿Qué tal? Te felicito, me gustó mucho. Tengo una consulta que es lo que yo veo, por lo menos. En lo que es el campo de la tecnología, ¿crees que hay muchas cosas que están evolucionando? Y digamos, para la gente como nosotros, que seríamos emprendedores o que queremos buscar los diferentes negocios, ¿crees que el valor agregado a una tecnología que ya existe puede ser el futuro de todos nosotros? ¿El valor agregado a una tecnología que existe y quién le aporta ese valor? Te pongo un ejemplo que me viene a la mente. Por ejemplo, Nespresso. Nespresso es una marca suiza que en realidad no tiene ni produce café, se lo compra a Alemania, y Alemania lo tuesta y se lo compra a Brasil. O sea, el ejemplo es que le ponen valor agregado y crean un concepto. En tu caso sería que vos, mediante tecnología, mejorás otra tecnología, o le encontrás un campo nuevo. Sí, a ver, para mí lo que tenés que entender es que estamos, es un proceso dinámico, como les contaba al principio, y ahí se abren un montón de campos de posibilidades, pero no sé si necesariamente es que el futuro de todos va a depender de ellos. Cualquiera puede ser Bill Gates, Steve Jobs, y puede salir de acá. Para mí es algo muy importante, creo que hoy lo hablaba, no me acuerdo con quién, pero en los 90, a finales de los 90, la primera revolución de Internet, América Latina, la agarramos, éramos todos de Argentina. Salieron empresas de todos lados, pero los argentinos en cada categoría quedaron primeros. Ahí, sí, no estábamos inventando nada, entre comillas. Sí, estábamos viendo algo por ahí con una claridad o un poco antes que otros, y estábamos yendo a ejecutar, y como decía, por ahí no había una innovación. Si veías el mundo entero, no podemos hacer una patente de que teníamos una, no sé, una nueva partícula que se mueve por el espacio más rápido de la luz. Era algo por ahí un poco más básico, pero había que ejecutarlo, y hoy estamos en un momento en donde esa posibilidad parece de vuelta y es mucho más grande que el ciclo anterior de la computación, de la computadora móvil, de Internet, y todo junto, que es esto, los robots y el Internet of Things, viendo el espacio como todo, como uno, en realidad. Y bueno, no sé si te respondí un poco, pero... Última pregunta. ¿Había alguien más? ¿Estamos? Ahí está. Última. Están dos minutitos. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Te felicito, la verdad que es inspirador tu historia, y quería saber cómo llegaste a esta empresa, que se asociaron, cómo fue el proceso, qué le presentaron, cómo lo convencieron. ¿A la empresa, a la que, el caso del motor de cohete? Sí. Nada, cara dura. O sea, hola, ¿qué tal? Mirá, estamos pensando en hacer esto, ponemos tu plataforma en el medio, y vas a tener usuarios, y nosotros nos quedamos con el resultado, que en realidad tampoco era para nosotros, pero eso es... No hay que pedirle permiso a nadie. Agarrá, pum, llamá por teléfono, andá, reunite, y, bueno, lo tenés que convencer, le tenés que vender la idea, pero fue, en ese caso particular, bastante simple. Pero, así, cara dura. ¿Ustedes qué aportaron a esa idea? O sea, ¿por qué no la pudieron hacer ellos, por ejemplo? No, es que en ese caso es, imaginate, no sé si conocés, Autodesk, entre comillas, Autodesk es una empresa de software, en este caso, se les ocurrió hacer un software, ponerlo online, para permitir que la gente trabaje en forma remota. Nada más. Nosotros lo vimos, dijimos, bueno, con esto, si hacemos esto, lo juntamos, y nos sirve de plataforma para llegar a este resultado, y así. Tenés un reloj. Nada más. Diego, un crack. No, gracias. Maravilloso. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.